Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSep Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video a raíz de la opción elegida en la votación de la encuesta realizada en la sección de comunidad del canal. En este video analizaremos uno de los más particulares casos de la historia militar chilena moderna. Esta es la fabricación de las famosas bombas de racimos Cardún. Espero que les guste. Antes de iniciar debemos tener claro que es una bomba de racimo. Normalmente estas son definidas como una munición convencional que ha sido diseñada para dispersar o liberar sus municiones explosivas, cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos. Este tipo de armas fueron utilizadas por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial por parte de las fuerzas rusas en contra de las fuerzas blindadas alemanas que estaban tratando de invadir su territorio, mientras que las mismas fuerzas alemanas hacen uso de otro tipo de bombas llamadas mariposa SD-1 y SD-2 en contra de las fuerzas de artillería rusas en el Kursk. También Alemania lanza más de mil bombas mariposas SD-2 contra el puerto de Grimsby en Reino Unido también durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante de tenerlo en cuenta, dado que aún persiste el mito de que este tipo de armas fueron inventadas en Chile. Pero como podemos ver, su uso se remonta muchos años atrás a las bombas diseñadas por Industrias Cardún. Posteriormente, en el periodo de posguerra, las bombas de racimo reaparecieron en la Guerra de Corea, para luego ser utilizadas profusamente en Camboya, Laos y Vietnam, países en los que Estados Unidos lanzó aproximadamente 790.000 municiones de racimo entre 1965 y 1975. Teniendo claro ya que es una bomba de racimo y habiendo realizado un breve repaso de su historia, pasaremos a ver cómo se llegaron a construir este tipo de municiones en Chile. Sus orígenes se remontan a mediados de los años 70, década muy convulsionada para nuestro país, tanto desde el punto de vista político como también desde el punto de vista militar. En esta década, Chile vive dos crisis vecinales. La primera, entre 1974 y 1975, con el Perú del general Juan Velasco Alvarado, el que pretendía recuperar los territorios conquistados por las fuerzas chilenas durante la Guerra del Pacífico. La otra crisis vecinal fue en 1978 con Argentina, la cual estuvo a puertas de desembocar en lo que sería el conflicto bélico más grande que habría visto Latinoamérica. Bajo este contexto, la industria militar nacional se puso en marcha, más aún cuando el país se encontraba bajo sanciones militares producto de la denominada Enmienda Kennedy, la que nos dejó sin acceso a adquirir más material bélico por parte de Estados Unidos, así como también del suministro para el material que ya poseíamos. En 1977, Carlos Cardún es citado por la Fuerza Aérea para crear soluciones en defensa. Entre ellas estuvo la fabricación de un diseño de bombas de racimo. Estas pudieron ser construidas dado que Cardún contrató a dos ingenieros estadounidenses, Lynn Joder y Barry Hake, quienes asesoraron a los técnicos chilenos durante tres meses en la planta de producción de industrias Cardún en Ezequiel Fernández, para la fabricación de estas bombas, esto a inicio de los años 80. Se produjeron modelos de 300 y 500 libras, las que fueron operadas por los aviones de la Fuerza Aérea de Chile con óptimos resultados. Sabiendo esto, hay que mencionar ahora el negocio que a la postre se pultaría a Industrias Cardún. Esta es la venta de las bombas de racimo producidas por esta industria a Irak. El 24 de febrero de 1984 se firma un contrato por la venta de bombas de racimo de 300 y 500 libras y otros pertrechos militares por un valor de 600 millones de dólares a Irak. Este país mantenía una cruenta guerra de desgaste con su vecino Irán desde 1980. Es bajo este contexto que la industria chilena provee de 24.000 bombas de racimo al país árabe. El contrato estipuló que la entrega se efectuaría en 18 embarques sucesivos antes de septiembre de 1984. Cada bomba costaba 8.000 dólares. Por aquellos años, las bombas del mismo tipo de origen ruso costaban el doble, el triple las estadounidenses y mucho más las francesas. Todo esto se realizó con la venia de Estados Unidos, que había tomado parte por el bando iraquí. Ante esta situación, es importante mencionar que la empresa estatal Famae, en conjunto de la privada Ferrimar, construyeron una mala copia de las bombas de Cardún, las que serían denominadas avispas, para ser vendidas al otro país beligerante, es decir, a Irán. Pero esto tuvo pésimos resultados, que involucró incluso la pérdida de un McDonnell Douglas F4 Phantom II iraní. De esto último, tenemos un video en el canal, para que lo puedas ver si quieres indagar más sobre este tema. El fin de la provisión de armas a Irak, llegaría el 2 de agosto de 1990, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Finalmente, la historia terminaría con una demanda de Estados Unidos a Carlos Cardún, por la venta de armas y la importación ilegal de circonio desde Estados Unidos, para la elaboración de estas. Terminando de esta manera, la historia de las bombas de racismo de origen nacional. Bueno amigos, hasta acá con este video, sobre las bombas de racismo de Industrias Cardún. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones, para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!